¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo mis primeras impresiones sobre la beta del Crysis 3. Bueno, antes de nada deciros que lo que vais a ver está sacado de la beta de PC, es la que he probado. Que yo sepa, la hay también en Xbox, la tenéis para descargar en el bazar de Xbox Live, por lo menos yo la he visto para descargar en Xbox Live. Y en el Network, en PlayStation 3, la verdad no tengo ni idea. Si queráis saberlo, os pasáis por la Store y allí miráis si tenéis la beta para descargar. Pues si no la tenéis, pues mala suerte y esperar al juego final. Bueno, lo que estáis viendo es un nuevo modo de juego que hay en este Crysis 3. Este es, por lo menos, creo que es un nuevo modo de juego porque en el Crysis 2 yo no lo he visto. No sé si en algún DLC o algo lo sacaron, pero si no, no estaba. Por lo menos yo nunca lo jugué en Xbox y en PC tampoco demasiado, pero en el modo de juego no lo había. No sé si lo pusieron a mayores en un DLC o algo por el estilo. Pero en el juego de base no había este modo de juego. Este modo de juego se llama Hunter, o bueno, para entendernos, Cazador, ¿no? ¿De qué va? Bueno, pues obviamente como dice el nombre, de Cazar y sobrevivir a los Cazadores, ¿no? Bueno, hay dos equipos, pero no siempre vamos a jugar en el mismo equipo. Me voy a explicar porque aquí parece un poco lioso el modo de juego, pero es muy sencillito de entender. A ver si me puedo explicar bien. Bueno, como habéis visto, en la primera ronda hay cinco rondas. Hay ronda una de cinco. Hay cinco rondas. En cada ronda podemos salir de Cazador o de Superviviente. Vamos a llamarlo así, o Operativo Cell, que os llaman ahí, pero yo lo voy a llamar Superviviente, ¿no? Si salimos de Cazador, nuestra labor será eliminar a todos los enemigos en el tiempo de dos minutos, ¿no? Antes de que termine la ronda. Si somos Operativo Cell, pues tenemos que sobrevivir y llevarnos el máximo número de Cazadores. Los Cazadores no es que mueran y no vuelven a salir, sino que vuelven a salir una y otra vez hasta que se termina la ronda. Y cada Cazador, cada vez que elimina un enemigo, este enemigo se convierte en Cazador. Por lo tanto, cada vez va quedando menos enemigos, ¿no? Y amigos, perdón. Menos amigos. Como veis, ahí al lado del tiempo hay unas calaveras, unas en rojo y otras en blanco. Las que son en blanco son los compañeros que tenemos. Y las que caen en rojo son los que van muertos, ¿no? Las mismas calaveras las veremos si somos Cazadores, ya que nos indicará cuánta gente nos queda. El tema va a que no gana un equipo o gana otro, sino que el que gana es un jugador. Ya que como podemos jugar en un bando u otro, dependiendo de si salimos en un bando u otro cuando empieza la ronda, o si nos matan y nos pasamos al Cazador, no tendría sentido, ¿no? Entonces se van acumulando los puntos que vamos haciendo. Por ejemplo, si matamos a un Cazador, como habéis visto, nos dan 150 puntos. Si matamos a un Operativo Cell siendo Cazador, nos dan 100 puntos. Si somos Operativo Cell, pues, y vamos aguantando y van eliminando compañeros nuestros, nos van dando puntos por sobrevivir. Porque es que elimina un compañero nuestro y nosotros sobrevivamos, nos van dando puntos. Y si aguantamos ya toda la ronda sobreviviendo, pues nos dan bastantes puntos también, ¿no? Bueno, entonces, como veis, parece un poco lioso, no sé si me habéis entendido más o menos bien. Pero a mí me llevó nada más una partida de entender cómo funcionaba, que esta es la segunda partida que jugaba. Y la verdad que a lo mejor de palabras me parece un poco lioso, sobre todo si no lo habéis jugado y demás. Pero bueno, os puedo asegurar que es muy divertido y que a mí personalmente me encanta jugar de Cazador. Otra cosa que tiene, si vais a jugar o habéis jugado y todavía no os habéis enterado muy bien de qué va el tema, es que cuando vas de Operativo Cell y tienes un Cazador cerca y no lo ves porque, como habéis visto, van con el camuflaje, pues escuchas como un plas, plas, plas. Y se va haciendo mucho más fuerte cuanto más cerca esté el Cazador. Eso te sirve para saber si tienes a alguien cerca o no. Y si os fijáis, a veces se ve la silueta de los Cazadores, aunque lleven el, os he dicho, camuflaje. Entonces tenéis que fijaros muy bien porque se ven muy, muy, muy diluidas. A veces no se ven, pero otras veces sí que se ven. Os tenéis que tener mucho, 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 mucho cuidado, ¿no? Yo no os recomiendo personalmente que os acampéis y que intentéis aguantar todo lo posible la ronda, ya que no va de ganar por aguantar más rondas sobreviviendo, sino de hacer más puntuación. Como veis me van dando 10 puntitos cada vez que un compañero muere y yo sobrevivo, pero es que me dan 150 puntos si mato a un Cazador. Y después si soy Cazador me dan 100 puntos por matar a cada enemigo. 100 puntos hacen como 10, 10 amigos que han muerto, ¿no? Sale bastante más rentable ir a saco, ¿no? No importa mucho que te maten y que te conviertas en Cazador. Por lo menos a mí no, además, como he dicho, me encanta jugar, me encanta ir ahí camuflado y el arco pues me encanta, ¿no? Puede dar mucho juego dependiendo de los mapas que sean y depende de cuantos jugadores podamos jugar al final. Pero puede dar mucho, mucho, mucho juego. Y bueno, aparte de este modo de juego, que yo sepa también en la beta viene el Crash Site, que ya lo había en el Crisis 2. Y no sé si viene algún modo de juego más, solamente tienes que perdonar porque no sé si viene algún modo de juego más, yo no vi más, tampoco pude jugar mucho. Pero sí lo que vi en el filtro de servidores pues era Crash Site y este modo el modo Hunter. Y bueno, dejadme ya de lado un poco el modo de juego, voy a hablaros así de ciertas cosas de la beta en cuanto a PC, en cuanto a la beta de PC. Lo que más estaréis preguntando es, ¿qué PC necesito? ¿Qué PC necesito? ¿Cuánto consume de recursos? ¿Cómo está optimizado? Porque, bueno, la saga Crisis lo que se caracteriza es por unos graficazos de la hostia. Siempre tuvo un motográfico potentísimo y los gráficos es lo primero que llama la atención en esta saga. Y bueno, la optimización deja que desear, deja que desear, recordemos que estamos ante una beta. Pero teniendo en cuenta respecto a la alfa, mejoraron bastante. Yo pude probar la alfa, no pude subir nada en su momento ya que la alfa te obligaron a firmar un contrato y, bueno, un contrato que no podías enseñar nada y que, bueno, obviamente te podían pegar un strike en el canal de YouTube. Pero bueno, en el caso de esta beta, al ser una beta abierta, pues no hay ningún problema para enseñar, ¿no? Y bueno, como os decía, respecto a la alfa, ya mejoraron mucho. Yo la alfa, la verdad, me era muy, muy, muy difícil jugar con gráficos altos, ya que, bueno, iban de 30 FPS, me era casi prácticamente imposible pasar, ¿no? Pero bueno, en este, la verdad, mejoraron. Aún así, creo que debería mejorar un poco más la optimización, porque tampoco veo mucha diferencia de gráficos respecto al Crysis 2. Es algo personal, no veo mucha... Únicamente el tema de la vegetación, por el tema de la diferencia de tiempo que pasó respecto al Crysis 2 y por tanta vegetación. Es la única, así, a primera vista que veo la única diferencia, ¿no? Pues a lo mejor hay más, mejores texturas, mejor iluminación. Pero lo primero que te entra por los ojos es la mejoría de la vegetación, ¿no? Que hay muchísima vegetación y demás. Pero bueno, como he dicho, debería mejorar un poquito. Yo juego con todo en alto, el anti-alishing, pues lo obtengo más o menos por el medio, no me acuerdo ahora cuánto. Si el tope, no me acuerdo si es 16 o 8, no me acuerdo ahora, bueno. El caso es que juego más o menos todo en alto y el anti-alishing sobre el medio. Y ando por los 40 o 50 FPS, ¿no? En ultra, todo en ultra, imposible. El anti-alishing a tope, todo en ultra. Incluso con el motion blur este. Nada, me es imposible jugar. No paso de 15 FPS y es prácticamente imposible. 10-15 FPS. Si mejoraran un poco la optimización quitando alguna cosita, pues por ejemplo con mi ordenador, que lo tenéis en la descripción del canal, pues se podría jugar en ultra con algunas cositas bajadas. 30 FPS tranquilamente. A ver, a ver, a ver al final cómo sale el juego optimizado, pero en principio como estáis viendo, se ve de lujo, muy, muy espectacular todo. Y ya estoy diciendo que no lo tengo en ultra. En ultra, pues, tampoco hay mucha diferencia, la verdad. No veo mucha, 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 mucha diferencia. Y bueno, básicamente es lo que veo en cuanto a gráficos. Mención aparte del tema del sonido. Me encanta el sonido de esta saga. Tiene un sonido espectacular y en esta nueva entrega parece que va a seguir por el buen camino. Un sonido que es una puta pasada. Y después respecto a la jugabilidad, pues, es prácticamente igual que el Crysis 2. Yo no veo, no veo diferencia entre uno y otro en cuanto a la jugabilidad. Sigue más o menos el mismo estilo del multijugador. La campaña supongo que seguirá el mismo estilo también. Y no creo que haya muchas diferencias en cuanto a jugabilidad. Y no sé, no sé más que añadir. No sé si me olvido de algo, no me olvido de nada. Pero bueno, lo más seguro es que no sé cuándo termina la beta. Me vais a perdonar, no sé cuándo termina. Pero malo será que no suba algún vídeo más, ¿no? Comentando alguna cosa a lo mejor que se me pasó. O alguna cosa o alguna duda que tengáis, ¿no? Entonces, ya sabéis, si tenéis alguna duda respecto a la beta del Crysis 3, ponedmelo en los comentarios que intentaré ayudaros. Y nada, chavales, espero que os haya gustado. Like favorito si os haya gustado. Y nada, ya está acabando. Como veis, está aquí. Veo ahí dos enemigos que están debajo mío y no sé por dónde estaban. Digo, ¿dónde están? ¿Dónde estarán? O sea, yo no sabía, no conocía este mapa. La verdad es que lo jugaba. Y digo, párate, párate. Uy, por aquí pueden estar. No veo a nadie aquí. Y de repente... ¡Míralos! Y les va a servir para algo, estar ahí. Terminan la partida. Sobrevivieron, pero quedo primero. Quedo primero y por bastante diferencia, como vais a ver. Por bastante, bastante diferencia. Ya os digo que vale más matar que esconderse. Así que nada, chavales. Hasta la próxima, venga. ¡Suscríbete al canal!